muy bienvenidos una vez más al canal de los chicos un proyecto muy muy guapo muy atractivo para todas aquellas personas que no tengan buenos recursos económicos para poder entrar un juego en el pt en este caso tengo un juego que está pagando actualmente hoy sobre 10 15 o 20 dólares por día sin tener que hacer prácticamente ninguna inversión tenéis dos métodos para poder acceder una de una de ellas es como un becado siendo pecado directamente que vas a pasar al 60 por ciento de todo lo que consigas el 40 por ciento se le quedará el dueño del nfp como tal vale y la otra es poder ganar 100% absolutamente completo de lo que genere tu nfp pero ese nfp lo vas a poder rentar así que voy a poner como siempre aquí en la parte izquierda y diréis de qué juego estamos hablando estamos hablando de abegochir es un juego la verdad que ya bastante tiempo hace prácticamente un año año y medio más o menos un añito mínimo que salió es bastante sencillo de cómo jugarlo eso sí la verdad que a la hora de lo jugado un poco he arrendado a uno de los personajes vale ahora explicaré cómo tiene que hacerlo más entrar a la aplicación para explicar cómo se tiene que alquilar el tema de cómo podéis conseguir la beca muy sencillo chicos yo dejaré la descripción lo que es el disco de ellos aquí vais a ir a la parte que pone dejo me acuerdo un momento que se me acaba de ir el centro al cielo a escolar el requerimiento para escolar vale desde aquí y aquí pedí vuestra beca para poder hacer recuerda que más o menos viene siendo un 60 por ciento de beneficios para la persona que las dueñas del nfp y luego viene siendo 40 por ciento para ti he intentado comprar alguna becochi directamente para poder traerlo a la comunidad y poder becarlo para vosotros pero son carísimos es una maldita locura el precio que valen cada uno de esta becochi pero vamos a arrendar uno y cómo lo hacemos chicos muy sencillo vamos aquí donde pone gochi legend aquí vamos a seleccionar como veis tenéis cuatro puntos me voy aquí de hecho me voy a quitar para que nosotros veis por completo lo que es toda la pantalla vale aquí voy a poner que voy a quiero ganar el cien por cien de porcentaje vale y aquí vais a poder que esté por debajo de un gh st este todo que lo vais a adquirir desde una página que yo dejaré automáticamente dejar el contrato para vuestro meta más recordar que es para la red de polígono vale y una vez que tengáis en polígono tenga vuestro matic es muy sencillo tenemos tomate que hacéis un change aquí y esto es prácticamente un che de aquí mismo lo que en g por por gh st que viene siendo directamente el token del juego vale así es sencillo listo bastante rápido para no complicarme mucho así que vosotros si lo queréis hacer no tengo ningún problema vale voy a poner aquí perdón me equivocado vamos a poner los tiene otra vez vale vamos a dar a filtro y en la parte de aquí vais a poder seleccionar una vez que recargue esperamos que cargue un poquito vais a poder seleccionar los más baratos a ver que lo tenemos por aquí mira picaos aquí te pone el arriendo aquí 50 por ciento otra vez no a ver un segundito dueño no no aumento 100% he dicho 100% porcentaje del 100% la masa de a filtro otra vez para el primer momento está trabajando un poquito no pasa absolutamente nación no hay ningún tipo de prisa fijaos aquí que el coste vale para poder alquilar por ejemplo a bronzon vale que tiene un nivel 4 y te lo alquila por cuatro horas es de 0.43 del token gh st vale directamente viene siendo a 10 más o menos centavos de este de este de este token por hora mira bastante bien una cosa muy importante consultó todo lo que recaude dentro de lo que es el juego veces tener que mintiarlo o reclamarlo antes de que se acabe supuesto tiempo vale yo ahora mismo he alquilado uno por dos horas prácticamente va a hacer la prueba para cómo funcionar que tenéis una hora aquí a 0.2 de hecho en cuatro horas sale más barato coger este de aquí aparte nivel 4 y igual también no estaba no está nada mal este me parece que es un poquito más un poquito más cheto luego tenemos por ejemplo hay más baratos y de hecho yo ahí me parece que lo pillé por 0,003 me parece que fue muy barato nosotros hay una vuelta por aquí vais a poder investigar y vais a poder conocer el que queréis coger vosotros según el precio vale así que una vez que tengamos nuestro personaje es muy sencillo por ejemplo vamos a ver si queremos pillar por ejemplo a este mismo vale seleccionamos en él aquí le vais a dar tomar prestado por 0.02 gh st que es bastante poco el creme que es muy muy poco el dinero que hay que invertir desde que necesitar tener más y también en vuestra red de polígono nuestra red de metamask para pagar lo que eso viene siendo el tax vale directamente entonces como yo tengo uno ya vamos a ir directamente a begochi y vamos a ir a a entrar al gochi verse vale ya ha arrendado uno hace un momento que lo tengo por aquí lo veis entonces como hacemos para entrar simplemente le vamos a dar un clic por aquí vale lo tenemos seleccionado aquí pone clic y todo enter clic para entrar le damos a entrar vale como digo vais a tener que pagar un pi pero un pi es muy poco ahora mismo no me ha pedido nada sale gratis una cosa importante chicos yo no sé por qué pasa esto pero realmente lo que es la jugabilidad dentro de aquí es una locura porque porque va todo muy largo vamos a reír más arriba vamos me he pasado de largo os fijáis se ha pasado también de largo vamos abajo le hemos pillado fijaros lo difícil que es lo difícil que él también se ha pasado igual que yo entonces mi recomendación cuál sería primero que nada entramos a la principal donde vais a jugar lo primero sería bajar esto al cero para que tengáis una visión mucho más extensa de lo que es la plataforma fijaros en la parte izquierda de totalmente lo que es el mapa es demasiado grande es demasiado inmenso mira mira vamos vamos por favor vamos por favor que es mío vamos sí lo veis aquí en la parte derecha que se va acumulando lo veis vale esto de aquí no es tan fácil de coger estos diamentitos pero esto deja bastante ingresos durante el día yo no prácticamente no juego ni 10 minutos prácticamente ya llevo todo esto esto luego miraremos si queréis o dejar en el fijado en la caja de comentarios cuánto es el importe porque tendré que buscar los tokens de cada uno simplemente quiero enseñar la jugabilidad y las oportunidades que tenéis ahora mismo de poder conseguir dinero es bastante sencillo fijaros aquí abajo va a salir un mensaje ese mensaje quiere decir que acaba de pagar gemas entonces tú puedes buscarla por todo el portal el ecosistema vale vale eso no es nada entonces mi recomendación ya que tenéis un mundo tan amplio vale yo os recomiendo iros a un sitio donde estéis más o menos solos ahora se me ha venido este para quien estaba más o menos sólo aquí que puede recaudar estos dos que veis aquí de naranja este uno de los verdes vale e iros a un sitio donde esté prácticamente solo que nadie os moleste un cuadradito fijaros aquí hay el cuadrado diferente por ejemplo este de aquí este morado de aquí arriba que sube esa red vas a mucha más velocidad pero fijáis en la que pillas es una locura y controlar exactamente donde tienes que girar para arriba ves como antes me pasó que me pasé voy a dar comido dos o tres puntos para arriba no me comí ninguno de comer solamente uno porque es muy muy difícil y esto que está haciendo esta persona de aquí está en una estrategia que utilizo yo cuál es de quedarme quieto en un sitio esperar que se calme todo lo que es la página web y cuando espamean pum me vuelvo a correr salgo para allí vamos como arma que carga el diablo mira mira vamos atrás atrás mira atrás no llegó no llegó vamos atrás vamos atrás más más atrás fijaos que no es fácil me he pasado vamos vamos por favor que estás haciendo pareces tonto vendrá ese me lo quitará me lo ha quitado cómo pueden jugar así yo no entiendo esta gente tiene mucha experiencia aunque yo tengo muy poca experiencia jugando en esto pero he visto que ha hecho ha cruzado o sea que decir que ni siquiera ni si ve que se juega de manera cuadriculada vas a izquierda a derecha arriba abajo pero sin embargo ese que vino me dio una gema la van a coger ya ya la pilló vale si fijáis ese que vino corriendo bajó de lado hizo hizo un no sé cómo lo ha hecho tío es que esto hay que estar atento tío yo creo que aquí se pega una hackeada que lo flipas tío vale luego en la configuración principal vosotros vais a la entrada a ver si me deja aquí configurar algo creo que no vale he quitado la música podemos poner la música si queréis suena más o menos tal que así vale pero fijaros que a bastante la bastante la vale una vez que nosotros hayamos recolectado todo lo que viene siendo nuestras gemas y demás las que encontremos por aquí la recomendación importante es buscar en el mapa y unos puntos los estos puntos rojitos vamos a parar la música que si no me peta un huevo el izquierdo y el derecho vale veis unos puntos que están aquí aquí se muestra nuestro personaje acaba de es para mirar otra vez más vamos a ver si encontramos alguna cosa buena me ha sacado vamos otra vez para dentro tú me acaba de sacar para no pasa nada volvemos a entrar terminamos otra vez volvemos a entrar vale hay que estar atentos chicos sobre todo el tema para poder hacer el spam porque luego cuando nosotros saqué vuestro material o aquel claim de lo que habéis conseguido si no vais a tiempo cuando antes de sacar de vuestro tiempo de vuestro como se llama a begochi pues lo vais a perder vamos a bajar como como antes ponemos a que esto de aquí bajamos siempre empieza con el con el con el zoom al máximo vale lo vamos a bajar vamos a bajar al cero ahí está vale ahora mismo está esto pegadísimo tengo puesto el zoom al cero pero sí que aún ahora sí vale ahora lo podemos ver por completo lo que decía chicos en la parte izquierda veis el minimap en mi mapa salí vosotros en grande y luego estos puntos rojos que salen aquí o puntos azules más o menos que se ven por aquí son viene siendo como la base la fortaleza donde vosotros vais a ir a directamente hacer el claim de vuestros vuestras gemas nosotros podéis estar arrendando vuestro personaje por una dos tres horas cuatro horas las horas que hay pertinentes pero una vez nada por aquí no vale pero una vez se acaba el tiempo e ir al calmer porque si no lo que hay medio perdiste lo que a la otra persona al dueño vale o sea que tiene que clave mear antes de sacar de vuestro tiempo qué más saber decir dos cositas importantes antes de salir de aquí tenemos nuestro de esto vale en principio a mí es marca aquí que me queda una hora 19 minutos para poder seguir jugando vale estoy al 100% vale yo me llevo aquí te marca los porcentajes que se lleva cada uno vamos a quitar a ver si me salió un bicho por aquel lado nada hay que estar atento por si acaso porque esto es pasta esto ya tiene los chicos vale déjame ver si lo puedo explicar otra vez lo que estaba explicando aquí te marca el tiempo que te queda más o menos como he hecho me queda una hora 19 minutos tampoco me hace falta correr mucho pero yo os recomiendo que cuando queden 20 minutos ir a hacer el claim no esperéis mucho más entonces qué vamos a hacer vamos a ir directamente hacia la parte donde se hace el claim vamos a ir a la parte de arriba vamos a ir poco a poco no nos pongamos locos veis que aquí se va mucho más rápido lo veis esto que es así moradito se va mucho más rápido pero es incontrolable es muy difícil de controlar esto de aquí vamos a ese punto que está de arriba si llego al punto ese que estaba ahí arriba de hecho había uno a la derecha también vamos vamos para allí creo que uno de los primeros me lo comí así sin quererlo me salió así de suerte sabe vale vamos a ir a la parte de arriba vamos a hacer el claim para que nosotros veis todos cómo funciona de hecho voy a poner mi cámara ya aquí estoy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos vale vamos a ir directamente al punto este acaba de salir el fondo otra vez pero fijaros lo difícil que se hace que ha pegado de hecho se acaba que ha pegado no es muy difícil esto esto lo deberían de optimizar un poco porque es muy difícil moverse por el mapa y hay gente que se beneficia de eso yo lo que hice antes cuando antes era muy muy lag muy lag lo que hice fue reiniciar la página volví a entrar y envía me iba perfecto de hecho vamos a hacer un vamos a hacer un no sé si esperarte queda bien ves como van todos van todos lag pero no hay gente que va un poquito más rápido eso es gente que se mueve así se mueve de manera diagonal que no estaría mal tampoco es probar la estrategia de cómo moverte mejor para la hora de ir a por más que nada tomar tomar en la mano saber exactamente dónde está la cuadrícula vale vamos a buscar el círculo este chicos antes de cerrar el vídeo tengo que estar cerquita está por aquí arriba yo diría que está por aquí cerca a ver ahí está perfecto veis esto por aquí parece como un universo es aquí donde hacemos el claim vale de lo que tenemos en la parte derecha entonces cómo funciona nos acercamos aquí vale vamos a ir donde está cuando quieras sea tu rollo es y te sale aquí una e lo veis aquí la e vamos a ampliar el zoom para que vosotros lo podáis ver porque ahora mismo no es que vaya a jugar voy a simplemente enseñaros lo que se ve veis que sale una e aquí posiblemente le dais a la e e y aquí te dice directamente para aquí dice withdraw now o sea para directamente para climear o para la recompensa ahora le das así te va a pedir algo de fi es algo normal y le damos a firmar ya está esperamos que aquí pone por aquí son dos mensajes tienen que salir sale uno sucesful y luego sale un otro mensaje naranja también que te da la confirmación y ya estaría chicos bastante sencillo es un juego bastante bueno como digo muy sencillo de cómo entrar recordad que podéis alquilar vuestro personaje por un precio que es ridículo igual son 60 centavos más o menos igual son 60 centavos 70 centavos 80 centavos alquilarlo lo puedes alquilar por cuatro horas pero sin embargo yo no sé exactamente cuánto es lo que he sacado aquí pero lo voy a mirar ahora para decir a vosotros ahí está transferido lo veis en punto naranja esa sería la confirmación ya que lo tengo ya directamente en mi wallet vale entonces luego miraremos cuánto cuánto es el valor que tiene en el mercado porque ahora mismo no lo he puesto simplemente quería enseñar lo que es el juego y si queréis que haga más vídeos de esto entrando más opinando después si puedo conseguir una un personaje una begochi están muy complicados lo digo de verdad que el más barato vale 670 de este chisme de aquí que son como unos 700 dólares aproximadamente están muy caros muy caros yo quería tenía mi intención de comprarme unos 3 o 4 y poder aplicar los los 3 o 4 entre la comunidad pero es demasiado caro así que nada chicos espero que se haya gustado el vídeo decirme que que pensáis sobre este proyecto que os parece si os gusta el tipo de proyecto que hay que tenga un otro free to play así que nada os mando un besito un abrazo os leo por aquí la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau chau